Mi nombre es Jennifer Hernández, soy modista y los problemas que yo tenía desde pequeña pues fueron porque mi papá era, tomaba mucho todos los fines de semana, entonces él se gastaba el dinero en bebidas alcohólicas y no había solvencia para los gastos. Mi mamá pues iba a un basurero, nos llevaba desde pequeños y así era como nosotros teníamos para comer, ya que recolectábamos botellas, cartones. Después me casé pensando que mi vida económica iba a cambiar, pero no fue así porque con que yo me casé lo conocí ahí mismo y pues la situación no mejoró, al contrario, empeoró porque después tuve dos hijos a los cuales pues ya después no había tanta solvencia para darles lo básico que era comida, vestirlos, calzarlos, de ahí mismo los vestíamos y los calzábamos a ellos, de lo que otras personas tiraban no dejaba que yo trabajara, entonces yo me volví una ama de casa y tenía que depender de lo que él me daba, pero después él se empezó a drogar y pues ya no había solvencia. Después decido divorciarme de él, conozco a otra persona, pero las carencias se hacían igual, ya que no alcanzaba para nada, lo que él trabajaba pues no alcanzaba para nada, teníamos que pedir igual prestado, no alcanzaba para pagar la renta, él se iba caminando y se regresaba caminando de trabajo porque ni siquiera había para solventar sus pasajes, entonces era una vida muy humillante y de carente, yo me volví una persona agresiva, yo lo humillaba, le pegaba, le decía que él no servía para mantener una familia, que él no servía para nada, que era una persona que pues no, no servía ni siquiera para darnos lo básico, lo indispensable. Llego a la universal y empiezo a ser fiel diezmixta, al ser diezmixta ya el dinero me rendía, ya alcanzaba para comer, ya había para pagar la renta, ya no teníamos que pedir prestado, yo veía testimonios donde decían que el cambio de vida era un antes y un después, yo había visto cambios pero eran pequeños, los avances que yo veía. Yo he decidido hacer una prueba con Dios, bueno ahí llegó el cambio total, verdadero, el cambio desde mi matrimonio, mi economía, hoy yo conquisté un negocio, soy modista, mi esposo tiene un trabajo donde él gana siete veces lo que él ganaba, hoy ya no pedimos prestado, ya no tenemos necesidad de vestir lo que otras personas tiran, hoy mis hijos me piden algo y nosotros los llevamos a donde ellos quieren, nuestra economía es una economía bendecida que nos da para solventar todas nuestras necesidades. Estoy construyendo mi casa a mi gusto, hoy con mi esposo la relación es una, somos una pareja diferente, nosotros habita la presencia de Dios, nos amamos, nos respetamos, salimos juntos, somos felices totalmente en todos los aspectos de nuestra vida, nuestros hijos, vamos a donde nosotros queremos, nuestra vida está transformada.